Creo que lo mejor de estas cosas es que te responsabilizan con la humildad y con el bienhacer de tu trabajo. O sea, de aquí, de Huelva, sales fortalecido para entender que eres un referente generacional y que eso te obliga a una responsabilidad. Yo el día que salí de la locura, del dolor, fue cuando me responsabilicé con mi vida. Y creo que estos homenajes lo que te hacen es responsabilizar de que tu trabajo lo tienes que hacer cada vez mejor. Y luego vas y te mueres, ya es la historia. Soy un proyecto de juventud y de niñez de un ingeniero agrónomo, un buen estudiante, aquí en Dos Hermanas. Yo termino el bachillerato con sobresaliente y matrícula en lo que era luego el preuniversitario. Me voy a Madrid a estudiar. La muerte de mi madre trunca todo. Esa rabia existencial que tú apuntas es el mal comportamiento por la no aceptación de esa muerte. Ese complejo edípico que hace que no aceptes la vida y juzgues dolorosamente y maltrates a un ser que ha aportado que tú vengas a este mundo, a mi pobre padre. Ahí estaba la clave, mala conciencia, por mi comportamiento torpe, brutal, despiadado, de desamor, que luego lo voy mitigando en un análisis y me perdono a mí y perdono el entorno. La explotación por zonas que arrancará el 17 de abril en Málaga con el homenaje que el festival le rinde a Juan Diego y que a partir de ahí iremos por las distintas capitales donde la universidad estará unido a nosotros en un hecho divulgativo con mesas redondas en torno a la figura de Bajín Clán. Es volver a los cineclubs, a las películas de culto que se lanzan en foros como la universidad, los encuentros, y que a partir de ahí se lleva al público para devolver el resultado a la televisión más adelante.